Una mujer que fue baleada en las Malvinas perdió al bebé que tenía en su vientre. El vehículo en el que se movilizaban los sujetos armados habría sido reportado como robado. Ocurrió la noche del sábado cuando familiares y quienes conocen a la víctima de 30 años vieron escapar a los dos sujetos armados que dejaron el carro botado en un callejón sin salida. Lo subieron al parque lineal y lo llevaron hasta la orilla del estero salado y lo lanzaron al agua. Ese luego con la marea se hundió. La Policía Nacional ha intentado retirarlo por algunas ocasiones. El carro había sido robado el pasado jueves en el centro de Guayaquil. El vehículo fue sustraído y lamentablemente fue ocupado posterior para un cometimiento delictivo, un hecho violento. Las placas se encontraban al interior del vehículo. En cuanto a la afectada de los disparos, uno de sus familiares asegura que estaban conversando con otros amigos en el exterior de su vivienda, a pocas cuadras de ese lugar, en la cooperativa Las Malvinas sur de Guayaquil, cuando aparecieron los sujetos en el auto blanco. Uno de ellos se bajó y abrió fuego cuando la vio de espaldas. Allí estaban en una silla roja y yo estaba ahí. Un mecánico que estaba arreglando la moto estaba sentado ahí con el frente para acá. Yo disparaba a mi sobrina y al pelado también porque lo ha quedado viendo. ¿Dónde usted me dice? ¿Cuántos son? ¿Cinco? Son cinco. Uno en la pierna, uno en el pie y los tres disparos son por el cuerpo. Sus allegados indican que no les robaron y esperan que la DINACET determine las investigaciones, el móvil de eso que consideran una tentativa de asesinato. Como se subió en el carro, lo han siguió siguiendo. Por ahí no han pegado unos piedrazos a las parabrisas, se ven los de los parabrisas. Y se ha metido en un mal camino, entonces por allá no tiene salida. Se dan cuenta de que se encuentran obviamente con mallas y es imposible el paso con el vehículo, se bajan del mismo y se van a pie. Y moradores de sectores y sectores aledaños empujan el vehículo hacia el estero, obviamente conmocionados por el hecho. Un caso no antes visto en este populoso sector del sur de la ciudad, donde unos pedían que incendiaran el automotor, pero otros decidieron que se quedara bajo el agua. La señora se encontraba con dos meses de gestación la tarde de ese lunes. Ella perdió el fruto de su vientre y sigue hospitalizada, informó Charlie Pisa.